¡Es el mejor perro del mundo mundial! ¡Es por ella, pa! ¡Sabe volar, bonitas! ¡Manejar a toda velocidad! ¡Ayuda a limpiar la casa! ¡Hasta cuidar tanque! ¡Por favor, quédate aquí, vigila tanque! ¡Ya vuelvo! ¡Sí, escúchate bien! ¡No te canses, amiguito! ¡Espera nuevas aventuras! ¡Ya te aburre, este pequeño pa! ¡Perro pa! ¡Nuevos episodios! Nunes a viernes, 5.30 de la tarde en Discovery Kids y en Discovery Kids Plus ¡Gracias!